Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, en Mapuchito Noticias vamos a saludar al dirigente mercantil Bruno Cabrera. ¿Cómo estás Bruno? En tu nombre, feliz día para vos y todos los mercantiles vietmenses. Gracias Raúl, muchísimas gracias. Bueno, he visto ahí en algunas imágenes que he recibido, una multitud acompañó el festejo por el Día del Empleo de Comercio. Una linda noche, una linda jornada donde se vivió una noche de fiesta, donde los empleados mercantiles pudieron festejar. Algo que ellos esperan ese día, el día de su día, de su festejo, donde van los empleados de comercio y se encuentran con otros comercios, hay trabajadores que trabajaron en un comercio y hoy están en otro y se encuentran con sus compañeros. Muy linda jornada, muy linda jornada donde se vivió algo muy, muy lindo. Bruno, también de alguna manera en los próximos días van a festejar en general con esa, pero la modalidad es distinta. ¿Esto porque la gente de Viedma está acostumbrada a este modelo de festejo? Lo que pasa es que en Viedma no hay un lugar, digamos, para albergar tanta gente para este tipo de festejos que se hacen con esa, ¿no? Es otro tipo de ambiente que uno lo puede hacer en una asamblea de afiliados, donde se puede juntar a cenar y a dialogar con el afiliado. Nosotros siempre implementamos que la fiesta del empleado de comercio es abierta para todos, porque si no estarías discriminando el afiliado con el no afiliado y todos son empleados de comercio. Entonces creemos que en Viedma, que tenemos un marco de gente de empleado de comercio, creo que es lo que buscan. Mi idea también es llegar a generar un espacio, una jornada familiar de los empleados de comercio. Lo que pasa es que se complica porque el que tiene el feriado es el empleado de comercio y la familia en sí tiene sus labores cotidianas, ¿no? Entonces es complicado ensamblar esa situación. Pero ayer superamos expectativas, como venimos superando expectativas año tras año, como con el Día del Niño, que se duplicó la cantidad de gente que fue a participar. En la fiesta del empleado de comercio de anoche también se duplicó. Eso quiere decir que estamos presentes cuando el trabajador necesita ese espacio de recreación. salir un poco de la rutina, teniendo en cuenta que todos los empleados de comercio trabajaron en Viedma y a las 23.30 ya había llegado gente y hubo un show sorpresa que fue la banda Zoom de General Roca que estuvo tocando, animando. Después hubo sorteos, así que estuvo muy bien. Bruno, esto también de alguna manera es tu primera fiesta como secretario general electo por los trabajadores. Sí, 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 sí. Si bien vengo animando las fiestas de los empleados de comercio hace años, ayer muchos me decían, no te pudimos ver abajo recorriendo con la gente como siempre, y había mucha gente. Y estuvo bastante complicado el tema de transitar por todos los lugares. Pero bueno, nos hicimos lugar, estuvimos recorriendo, hablando, saludando. Así que la fiesta, bueno, lo vas a ver en los videos que la gente responde y la gente está contenta con el festejo. Más allá de que también en una noche se presta para dialogar con algunas cuestiones laborales que algún trabajador tiene y se acerca y te pregunta y te consulta. Y bueno, eso sí. Lo bueno es que se vivió una noche alegre, una noche donde se vivió con alegría, sin ningún desmán, todo en orden. Es una fiesta del empleado de comercio que va al empleado de comercio. Entonces, tiene bien en claro cuál es la sensación de ir a festejar, ¿no? Sí, además, digo, en estos tiempos difíciles, poder divertirse un rato y en las condiciones que ustedes lo hacen, realmente para los que no son afiliados con un costo muy bajo y para los afiliados gratis, realmente están abriendo la puerta a que la gente pueda tener una alegría en estos momentos que nos tocan transitar, ¿no? Sí, bueno, eso es algo que venimos pregonando hace rato, con el tema de que el afiliado entre gratis y tenga una consumición y participe de los sorteos y el que no es afiliado pague un precio irrisorio porque haber 1.500 pesos con una consumición, participar de sorteos... Hoy no existe eso. No existe, o sea, me lo decía el mismo dueño del local, me dije, esto, Bruno, no existe en un lado. Y bueno, esa es la idea, entender que los trabajadores tengan lugar para festejar y para divertirse y salir un poco de lo que es la rutina y de lo que pasa a nivel social y nacional en lo que es económico, esto también es valorable, ¿no? Bruno, ahora viene la de Conesa, que será el 30, ¿verdad? El 30 de septiembre en Conesa, exactamente. Ahí vamos a estar nuevamente con la gente de Conesa, que también tiene un integrante en la comisión directiva, así que es la primera vez que también se votó en Conesa para las elecciones, un integrante de la comisión directiva pertenece a Conesa. También es algo que venimos perdonando de abrir caminos y puntos que se sientan incluidos y no solamente alejados de todo, ¿no? Bueno, Bruno, felicitaciones por lo realizado. Seguramente lo de Conesa va a ir en la misma línea, así que allí en Conesa probablemente también lo podemos estar acompañando. Gracias como siempre. Abrazo. Bueno, una sola cuestión, saludar a la gente de la comisión directiva, cuerpo de delegados, empleados de la obra social, del sindicato que se pusieron la camiseta y llevaran adelante también esta fiesta, ¿no? A ellos también hay que reconocerlos porque, más allá de que son empleados de comercio, en esta situación también se ponen la camiseta para pensar en el par, ¿no? En el compañero mercantil. Entonces, también es gratificante esto, ¿no? Reconocerlos que ellos también se ponen a trabajar a full para esta fiesta. Seguro. Abrazo grande, nos vemos mañana. Abrazo grande. Un abrazo. Chau, chau. Chau, chau. 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 Chau.